Hola peña de Youtube, aquí Manuel Malo en Destiny. Hoy vamos a ver la escopeta legendaria llamada Próxima Estrella. Vaya, vaya con la estrellita, ¿no? En realidad ya soy bastante famoso en Marte. Así que, lo dicho, vaya con la estrellita, ¿eh? No se refieren a estrella de estrella, se refieren a estrella de cantante, de los malos. No de la estrella de las buenas, sino de los malos. Bueno, cadencia normalita tirando a alta, impacto normalito tirando a flojo, más bien flojo, ¿vale? ¿Vale? Alcance, alcance normalito tirando a flojillo, estabilidad muy muy buena y sobresaliente y una recarga también bastante bastante buena. Un cargador de 5 balitas. Me salió con ejército de 1 y modo automático. Ya saben, ejército de 1 al matar a enemigos de manera rápida y sin ayuda volveremos a recargar más rápidamente energía para lo que viene siendo cuerpo a cuerpo y granadas. Modo automático, no se falta comentarlo, ¿vale? Y a la hora de echar mejoras, pues digo, bueno, cañón estriado, ¿por qué no? Quito recarga y añado alcance, que la verdad, el alcance en todas las armas está bastante bastante bien. Que llegue, sobre todo, más en una escopeta, ¿vale? Y nada, en lo que viene siendo la balística, digo, madre mía, en la balística. Nah, déjate de rollos, déjate de rollos que en la balística no hay nada bueno que ver. Bueno, hablando de bueno y no bueno, ¿este arma cómo es? Este arma es literalmente la parche A, ¿vale? Es que es literalmente la parche A. ¿Se acuerdan? Ya la hemos visto y se los dejaré al final del vídeo. ¿En qué se diferencian este arma de la parche A? Se diferencian en lo siguiente, ¿vale? En que este arma tiene una bala menos y un pelín más de estabilidad. Solamente un pelín. Es que son muy, muy parecidas. Y lo dicho, y en el skin, si se ponen así, en el skin. Ya saben que la mayoría de las armas de esta saga de Destiny son todas copias en lo que vienen siendo las estadísticas unas de otras, ¿vale? Que qué es lo que ha cambiado de un año para otro, a lo mejor de un DLC para otro. Simplemente, lo dicho, el skin, el nombre del arma y la descripción. La verdad es que es una desilusión increíble y que, como vengo diciendo, viene pasando en muchísimas, muchísimas armas. Bueno, dejando eso un poquito de lado, por no decir que sí, dejándolo de lado. ¿Cómo podemos comprarla? Podemos comprársela a el crisol. Podemos conseguirla en drop por lo que viene siendo engrama morado. Con mucha suerte en un engrama azul también, así por drop. O a la hora de haber pasado también con el crisol, un nivel de simpatía o de lo que viene siendo facción, nos la podrían dar. Y si algún día, por la razón que sea, está en alguna misión y es seleccionable, pues nada, ustedes sopesen ya si la quieren o no la quieren. Bueno, lo dicho, alta cadencia de disparo dentro de lo que cabe. Un cargador bastante, bastante bueno. Pero lo que más destaca el arma es la estabilidad. La estabilidad gana muchísima, muchísima estabilidad. Es una de las escopetas más estables de este juego. Junto a la parche A, que como vengo diciendo, son prácticamente lo mismo. A ver, ¿recomiendo yo ir al crisol a comprarla específicamente? No, la verdad es que no. ¿Por qué digo que no? Porque lo dicho, la parche A es muy parecida. Así que, al haber estado jugando y haber pasado de facción, ya sea con la órbita muerta o con lo que viene siendo el crisol, nos la podrían dar perfectamente. O también, ya saben, nos lo podrían dar simplemente al estar abriendo engramas con el cryptarca, ¿vale? Recuerden que este año, o por lo menos de esta actualización en adelante, las armas de lo que vienen siendo las subfacciones no se pueden conseguir en engrama ni morado ni azul como se podían conseguir antes, ¿vale? Así que nada, normalmente conseguiremos a la hora de abrir engramas con el cryptarca, ya sea azul o morado, armas de lo que viene siendo el crisol o la vanguardia. Y San se acabó, ¿vale? Olvídense de otro tipo de armas. Por lo demás, nada, está bien. Si dentro de lo que cabe nos ha salido o la hemos ido a comprar, lo dicho, tendremos una escopeta muy, muy estable con un cargador que, lo dicho, está bastante, bastante bien. De 5 balitas, ¿vale? De 5 balitas. Bueno, siento que el vídeo esté siendo un poquillo ahí en plan, jolín, ya está el Manuel otra vez volviendo a rajar y a criticar, ¿no? Pero es que sí, esto ya quería, la verdad, haberlo dicho desde hace bastante tiempo, esto de que todas las armas sean muy parecidas entre ellas. Y si no son parecidas, es que de DLC a DLC simplemente se han ido, como el que dice, cambiando los nombres. Y lo que voy a ir diciendo, el skin y poca manera más. Y la descripción del arma, porque se está haciendo esto muy pesado, ¿vale? Ustedes se imaginan un... Bueno, esto también lo vemos viendo casi con la saga World of Lies también, ¿vale? Que hemos pasado de un nivel a... Bueno, de un nivel a otro, perdonen, de un juego a otro y están las mismas armas. No pasa nada, no pasa nada, en verdad, no pasa nada. Yo por mí estupendo. Pero que... Cambian muy poquilla cosa o cambian de manera ligera. Pero es que aquí en Destiny, donde las armas son mucho más difíciles de conseguir... Bueno, tampoco ya tanto. Ya la verdad es que detrás de cada DLC son más fáciles, ¿no? La verdad es que mosquea un poquito. La verdad es que mosquea un poquito. A ver si usamos más el coco y creamos armas con estadísticas más dispares, ¿vale? Y no tan parecidas. Bueno, nada. Gracias por haberme visto y un abrazo a todos. Recuerda darle al like, comentar, suscríbete y descargar mi app para mucho, mucho, mucho más. Gracias. A la izquierda, la mencionada parche A y a la derecha, más sobre Destiny. Gracias. Gracias.